¿Ponga unos llames? Bien orgulloso ¿Qué le ha pasado Bertita? Miren, miren, qué alegría tiene ¿Se abierta? Ahí tiene, ahí tiene Otra de al aire Miren Apenita para ahí Trae malos olores Vamos a coger el café Vamos a coger el café Vamos, vamos Ahí está usted La Gaby que los coge el café hoy Ah, verdadero Dijera la tía Berta No, no Va a coger para todos, para Junior también Ya pasó aquí el aroma Para YouTube también Como quien dice Ah, pues no va Ya les he cocido varias veces ¡Ande! Bien, el día que fueron a pegar ¡Oiga, nene! ¡Oiga! Miren, a ver, ¿a dónde es que tienes almacén de tamales? ¿Almacén? Bien, porque almacenados los tenía Sí Estos son como... A ver Miren, yo me llamo estas camisetas perditas No sé Esta creo que me la llamo Esa me llora Joan Joan no llora Joan no llora No, pero no me vaya a ofrecer porque a mí ¿Quién? ¿Por la amiga tú? No sé quién, la verdad Y esta parte sí que... Si me llora a él Ahora no está bien No hombre, yo dos tazadas Vamos a parar hoy Más con tamales, uno como No hay Jajaja 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 Pues ya tenemos los números nosotros de un muchacho Que baja chamecito Así, miren, va jugando de tal Chamecito Es el viejo Pero la caicito lo gana De veras, ya no jugamos a aquello ¿De qué? A la vecina no le entendió Yo no le entendía que lo que decía Como de... De pasar De pasar De pasar el... El chisme El chisme O... O si no jugamos uno de estos Es que se coma más rápido un huevo crudo O un chile crudo Esto sí pasa el chile Va a quitarlo Ah, sí De comer un huevo duro Miren, miren, miren Miren la guayaba ¿Para qué la cortó el nene? Para aventar Bueno, usted Dice, mira, mi comida adentro Y dejé El cacarón Que a la Cindy le gusta solo la semilla Y la cacarón Lo más rico Está la vitamina La proteína Y la cafeína La cafeína Con la mortaladilina Vaya, esta tarde los hemos reunido Porque estamos esperando una visita Que ha quedado de venir Que dicen que van a venir desde El Salvador Pero no se sabe todavía Si van a alcanzar a venir todavía Porque no lo han avisado bien, va Pero sí Dejame que hay Iniciar mi atención Le pueden ver yo Por estar grabando Ah, pues sí, Jeremia Me he dejado con esa duda Y yo con usted Las tenillas ¿Cómo? O no O no O no Bien Pues sí Pero no hombre, yo no Yo Bien Pero usted Me quedaba en espera de aquí Ve del telefonazo ¿Usted? ¿Usted? ¿Han quedado? ¿O usted está en espera? Sí ¿De qué? Ajá Al nene le cayó Sí A mí me llamaron Y me dijeron Ya ahorita Me dijo Vamos saliendo Pero no O sea Yo le dije Y le dije Y le digo yo Ya se ha equivocado Le dije yo Ajá Ah, o sea que usted Me dijo Es el otro entonces Me dijo Pero así No, no ¿Y te cortó? Sí, cortamos Ay, entonces le digo yo René tiene que saberle Pero si dice usted Que estaba en espera de la llamada No, en espera de aviso ¿Qué día? No, no No, no No, no No, porque ustedes no pueden saber Porque supone que es una sorpresa Es que es una sorpresa Es que me he dado cuenta Entonces ya dentro de la colada No es el problema No sea ni ingrato gente Puente Miren 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 mi gente Que no se quiere ir a este viento Y la verdad Miren pues Ya no mucho lo queremos Ya no mucho lo queremos Ya la dejándonos sin ojos Tres días de estar así Pero Ya la dejando los labios Sí Porque no se echa pinta al labio La piel se me pone bien seca Y es una piel de viento Es que no solo aquí Para que le proteja los labios Oye, es que hay momentitos Que de verdad Uno no desea Pero ni a revelar Yola cuando estaba aquel día norteando ¿Quién me echaba? No veo Yo hay veces que No veo Que no Ay no ¿Por qué no fui un hombre Que solo me pone mi pantaloncita Y mi camisa Mi locioncita Y Vámonos No me han salido No me han salido No me han salido Oh Cambio la ariela Solo hay ganas de andar maquillándose Jugando Jugando Vaya entonces Oh Así que Estamos entonces En espera de Uno visitante A ver Que tal Si llegamos Si logran venir o no Se va o no Se va a hacer O no se va a hacer Así Se pasó conmigo Y si llega este video a cuánto daño le da, y las besitas con el pito que le da, le va a comprar una gallina caja. Solo en eso viven que uñas, que cejas, y miren la princesa, bella sin uñas, se refleja. Quitamos las cejas a mi mami, yo se las quito, eso es lo que ustedes no sabían. Quiero ver niña Bertita, las cejitas. Se ha dejado estar quitando las cejitas niña Bertas. La cana nomás se ha dejado niña Bertas. No. Vaya pues. Yo no me he dejado quitar las cejitas, nada. La belleza duele. Sí, sí, lo sé, lo sé. La belleza duele. Loica. Nene, viera que me duele la cara. Brita, no un gran dolor. Queja que él está aventado ahí, no está mal. Sí, incluso se cayó el maito de la moto, miren, me abierta. Está tirado allá. Ay, pero que hoy no puede andar auxiliando a cualquiera uno. La belleza. Mira, ya lo lleva Milton, miren. Tremelo Milton, que me hubiera. Yo se lo voy a perder. Ya no hay vieja. Ya, da un pedazo Milton. Ya no hay. Es que agarre, pelo. Ojo, pelo, ojo. Ay, yo sé que la belleza duele. La gaby, yo sé que la belleza duele. No, es que así dicen cuando uno da algo. Por ejemplo, cuando pasan haciendole un peinado que dura bastante. Y ya la hora, como mejor, sale con el pelo así, hurgadito nomás. Y llevan horas en peinado. ¿Y por qué crees que yo vivo todo así? ¿Crees que está bueno este? Al hombre le gusta ver a la mujer bonita, pero no invierte, mi gente. ¡Vive! Ah, sí, porque cuando yo pagué mi escado, ven una mujer bonita. Bien pintadita. Ay, que bonita, bonita, pero... Pero que uno vaya a hacer ahí hasta que apúrese, que para que se esté echando pinta al labio. Aquellas que pagaron a, que se iban a ir a chinear y a la hora salieron con el pelito hurgado. Sabían que una mujer pagaría. Para otra mujer, ya lo había dicho, Gaby, sí, I'm sorry. I'm sorry. ¿Sabes qué tan cierto era eso? ¿Lo siguen hablando para otra mujer? Sí. Vamos a ver con quién se va. Baila como Juana la Cubana. Porque la otra mujer viene y dice... Entonces, pues... Y así... Pedacito. ¿Los hombres ni hijas fijas? ¿Y tu niña pollo? Eh, juniors es fija bien, hombre. Eso es lo único. Las pompotas han salido... ¿Quieres ir? No, ahí tengo uno. Con las grandes... Disculpas. Y entonces, y ya... Oh, qué teto... Oh, qué bon perece. Qué bufé. Cuando dice una quitarse, ya lo llevan a una para el matadero. Y ya cuando uno se quita el calzoncito que llevan las pompas... ¡Mmm! Las malditas. Está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo vi en un chichón donde una mujer se pone un cuerpo. O sea, es un... Como un culón de cuerpo. O sea, que le meten así. Todito. ¡Peg! El cuerpo. ¡Oh! 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 Bueno, entonces el cafecito ya viene, ya la niña Berta ya lo sacó. Así es que lo vamos a ver ahí al próximo. ¿Un hombre se arregla para otro hombre o cómo es la cosa? Sí, nosotros lo arreglamos para otro hombre. ¡Mam! ¿Qué, mi amor? Vaya, aquí te está peinando tus hijas, mira. ¡Guau, mi vida! ¿Y qué andabas haciendo, mi amor? Ya regresamos entonces, mi gente. ¿Cómo andas con esas manitas?